Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en este live que se va a unir con nosotros Natalie Marcus. Aquí estoy esperando a que se nos una Natalie para poder arrancar este live. Ella es una nutrióloga funcional. A mí me ha ayudado muchísimo, a mí, a mis hijos, a mi familia. Y aquí está Natalie. Entonces déjame ver cómo la pongo. Aquí está. Espérenme tantito que tengo que aprenderle esto de los lives porque no lo he hecho mucho en mi vida. A ver, ya la acepté en lo que además se están uniendo las personas con nosotros. Querida Natalie, ¿cómo estás? Eres una progría. Creo que no hacía un live aquí por Instagram, pero pues qué padre que tú además estás acabando ahorita una consulta y te das tiempo para todavía platicar de tu libro. Siempre te amo. El método de las tres R's. Repara, regenera y resetea tu cuerpo. Ya tenemos a más de 300 personas aquí que se han juntado con nosotros. ¿Qué te parece si arrancamos para poder aprovechar muy bien el tiempo? Obviamente con la esperanza de que se una más gente. Para platicar de este método, me encantó el nombre porque todo el mundo hablamos de las tres R's cuando pensamos en reparar, regenerar y resetear el medio ambiente. Pero tú hablas de eso para el cuerpo. Platícanos, a ver, no te va a hacer la pregunta típica de por qué quisiste escribir este libro. Lo que quiero es, yo leyéndolo al principio dices, cuando hacemos ejercicio moderado, meditamos, dormimos bien, tenemos una relación en pareja positiva, nos nutrimos conscientemente, cuidamos lo que entra en nuestra mente y nuestro espíritu, el cuerpo nos lo agradece. O sea, es una lista que parece fácil, pero es complicada. Entonces, quiero que nos digas qué tan complicado es. Bueno, gracias por este espacio, Ana, querida. Y bueno, además, tu gente, ¿no? Este público maravilloso este lunes que estén aquí, gracias. Yo creo que no es complicado. Es complicado si tú quieres hacer todo al mismo tiempo. Eso genera ansiedad y angustia y agobio. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente es, menos es más. Esa es una frase en medicina funcional. Y me gusta entender eso. ¿Qué es menos es más? Que si yo, por ejemplo, hoy reviso y digo, a ver, de todas estas ruedas del bienestar, ¿dónde estoy parado? ¿Estoy cuidándome? ¿Estoy haciendo ejercicio? No. Ok. Mi objetivo este año es hacer ejercicio. ¿A qué me comprometo? Yo me voy a comprometer porque puedo a tres veces por semana media hora. Entonces, lo pones por escrito para que tu cerebro lo registe, te comprometas contigo y pones el objetivo número uno. Si al mes ya estás logrando ese objetivo, ¿no? Esas tres veces por semana y te sientes satisfecho. Puedes aumentar una más y te comprometas a seguirlo porque la gente es todo o nada. Empieza algo y lo deja. El reto no es empezar. El reto es permanecer. Ya cumplí, le pongo palomita. Ahora pongo un nuevo objetivo. ¿Qué me está faltando? Tomar, por ejemplo, un jugo verde diario. No como fibra. Voy a meter fibra en cada comida. Voy a empezar a meter 50% de mi plato que tenga té verde. Me comprometo, ¿no? Y lo pongo por escrito y un jugo verde. Ok, ya estoy cambiando mis hábitos. Voy a bajar el café. En vez de tomar cinco tazas de café, voy a tomar dos. Y voy a empezar a tomar una taza de té verde. Yo creo que poner los objetivos por escrito, ¿no? Con un calendario de objetivos de este mes me comprometo solo a una o dos cosas. Y ya que lo palomé, voy agregando. Eso relaja al paciente y le da esperanza. No se agobia, no se siente abrumado, fracasado, porque hoy empezó y ya dejó todo. Y así vas metiendo, como dice el libro, esta rueda del bienestar. A lo mejor la gente no puede meditar. Y le digo, medite y se angustia. Pero sí puede ir a la naturaleza a caminar y conectarse con los árboles. Y es una meditación. O sí puede sentarse en la cama cinco minutos a agradecer su noche o su día. Y decir, gracias porque tengo un colchón, porque tengo... Lo que estás diciendo es que todo eso es paulatino. O sea, no es que quieras lograr todo de un jalón. Algunos ya tenemos algunas de estas costumbres, otros no. O sea, y además unas no son tan fáciles, ¿no? Tener una relación de pareja bonita. Hay gente que ahorita no tiene pareja, pero quizás se puede enfocar en las amistades. No sé, ¿no? Es un proceso y hay que ser gentil con ese proceso. La gente se tardó a lo mejor un año en subir 25 kilos y los quiere bajar en un mes. Es un proceso. O la gente, ¿no? Finalmente se ha inflamado durante 25 años. Cinco años que ha dañado su mucosa intestinal, comiendo muy rápido, comiendo lo mismo diario, ¿no? Comiendo muchos alimentos inflamatorios. Bueno, vamos a darle tres meses al intestino con las tres R's, que ahí vienen las fases además, para empezar a decir. Sí, a ver, aquí dijiste muchas cosas que como que quiero ir deshojando poco a poco. Antes de hablar en específico del método de las tres R's, Natali. Primero, me parece que no es fácil saber lo que es estar saludable. Es increíble, pero hay gente que dice, no, pues yo no estoy tan mal porque nada más tomo dos refrescos al día. O sea, como que la métrica de lo que es estar saludable es difícil o no tan sencilla para quien no lee o no está tan informado como tú, Natali. Entonces, ¿qué dirías? ¿Cuál sería una definición sencilla de lo que es estar saludable? Y también hay algo importante, Ana, la gente se acostumbra a sentirse mal. La gente cree que es normal y viene inflamado, con gases, con distensión, cansancio. Yo fui contigo la primera vez a tu consultorio que me hiciste el análisis de cómo estaba mi intestino y todo. Me dijiste, tienes un zoológico ahí adentro, ¿cómo puedes vivir? Y yo, sinceramente, ni me daba cuenta. Esto fue hace, no sé, cuatro o cinco años o más. Pero yo no tenía ni idea. Digo, sabía que algo no estaba bien y por eso fui a verte. Pero jamás hubiera pensado que albergaba un zoológico en mi intestino, ¿no? En mi intestino. Yo creo que preguntarte como ciertas cosas en muchas áreas de tu vida. Por ejemplo, en el sistema inmunológico. Te dan gripa seguido, tienes moco, flema, alergias. Tu cuerpo te está hablando de esta área del sistema inmune, ¿no? Ya te dio COVID más de cuatro veces, ¿no? Vives con sinusitis. Ahora vámonos a la energía. Te levantas en la mañana descansado, tienes un sueño reparativo, ¿se te baja la pila durante el día o te sientes con energía constante? Por ejemplo, es otra área. Otra es la parte intestinal. ¿Cómo está tu intestino? Vas al baño con diarreas explosivas o estreñimiento crónico. Esas irregularidades, ¿no? Donde tú te levantas flaquito como se siente y te vas durmiendo como Shrek, ¿no? Todo el día te vas inflamando. Tengo gas, tengo reflujo. O sea, la gente sabe, ¿no? Que hay áreas. Tu mente. Sientes una neblina mental. Estás menos focus que antes. Estás más disperso. Estás más ansioso. Tienes cambios de humor. Yo creo que nosotros sabemos. El tema es que no lo escuchamos al cuerpo. Y ahí, justo en tu libro, hablas de un círculo del bienestar y pones una gráfica. Platícanos, ¿qué es este círculo del bienestar, Natalia? Y es el tema más difícil. ¿Qué difícil es el equilibrio, Ana Paula? O sea, ¿no? O sea, la gente, hoy vi un señor, ¿no? Que él, a ver, perfecta su vida profesional, pero su pai ocupa el 80%, los cuatro hijos que tiene, la familia y trabajar. Y su vida de pareja, cero. No tiene tiempo. Su parte sexual, cero. ¿No? Su ejercicio es todo o nada. O corre y maratones, triatlones o no hace nada, ¿no? Su nutrición, fatal, ¿no? 30 kilos arriba, vive inflamado, la azúcar alta, el ácido urico alto, ¿no? El colesterol alto. Tiene miedo de hacerse un chequeo, entonces no se hace estudios de sangre. Entonces, yo creo que el equilibrio es tener este pai, de todas estas áreas que conforman el wellness, la rueda del bienestar, en equilibrio. Es decir, ¿cómo tienes un proyecto de vida, aparte de tu vida profesional? ¿Te dedicas a algún hobby que te guste, aparte de tu trabajo? ¿Cómo es tu vida de pareja, que no es la misma que la familia? Tienes tiempo para estar con tu pareja y dejar a los hijos un ratito, que es importante. ¿Cómo es tu vida social? ¿Has descuidado tus relaciones y tus conexiones sociales y a tus amigos ya no los procuras? ¿No? Buscar ese tema de un club de dominó, de lectura, de conexiones. Por otro lado, hay gente que quiere ser pareja y no sale de su casa. Tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo para conseguir una pareja? ¿Vas al gimnasio o haces algo de movimiento y ejercicio en el día? ¿O no tienes tiempo de hacer ejercicio? ¿Cómo manejas el estrés y tus emociones? ¿Te das tiempo para ir a una terapia y para hablar de tus emociones contigo? ¿Cómo nutres tu alma, tu espíritu y tu intelecto? Entonces, yo creo que estas áreas que hablo en este libro son las áreas que conforman el wellness wheel, la rueda del bienestar, que deben de estar cubiertas, no siempre en el mismo pie, ¿no? Que todas las piezas están equilibradas, pero sí ponerle palomita y decir, oye, sí estoy procurando una vez a la semana a mis amigos y voy a comer con ellos. Y sí, una vez a la semana salgo solo con mi pareja y dejo a los hijos. Y sí llego a mi casa de buen humor y apago mi teléfono y convivo con mi familia, ¿no? Y sí me doy tiempo para mi persona para hacer algo que me gusta. Entonces, yo creo que es importante que ahí en el libro palomeemos estas áreas y donde estemos atorados, decir, ok, otra vez, este mes sí le voy a echar ganas y voy a invitar a mi mujer solos al cine, por ejemplo, o platicar en la noche y abrir una botella de vino y estar con ella. Yo creo que ese es el equilibrio mental, la salud mente-cuerpo es tan importante. Siempre lo digo, Ana, no somos lo que comemos, somos lo que tocamos, somos lo que experimentamos, somos lo que sentimos, somos lo que vemos, cómo interpretamos las emociones también y lo que vivimos día a día. Somos la interacción de muchas cosas que nos hace ser seres humanos más funcionales y más seres integrales. Pensando en algo que podría parecer que solo es cuerpo, pero creo que también tiene que ver con la mente y con cómo interactuamos con otros, aunque va a sonar en este momento a que estoy exagerando, pero creo que tú no los vas a poder explicar, es el tema de este asesino silencioso, la inflamación. Bueno, platícanos de esto, siento que hace cinco años nadie hablaba de inflamación y ahorita sabemos que es lo que genera miles de enfermedades y se conoce del tema, pero no todo mundo nos inflama lo mismo, ni todo mundo tiene los mismos síntomas a partir de la inflamación. Ok, buenísima pregunta. Bueno, nosotros nos cortamos, tienes una cortada, una herida y el cuerpo manda a los soldados a la herida, produciendo ciertas hormonas para ayudar a cicatrizar y desinflamar. Esta es la infección natural que ocurre en un momento y se apaga. Pero cuando tienes una inflamación silenciosa crónica, es como si tuvieras una herida y el cuerpo te ataca todos los días. ¿Y dónde empieza eso? En el intestino. Entonces vamos a empezar por ahí. Tú tienes un mosquitero, que es una mucosa intestinal, que es un filtro que permite que entre a tu cuerpo lo que debe y lo que no, lo cierra y no deja el paso. Pero cuando llevamos años comiendo alimentos proinflamatorios, azúcar, refrescos, alimentos fritos a altas temperaturas, ¿no? Muchos lácteos, muchos alimentos procesados, esa mucosa intestinal se va desgastando. Igual que si tuviste COVID, ¿no? Una infección, estrés, malos hábitos, no dormir. Todos esos factores van rompiendo y desgastando ese intestino que debe estar fuerte. Cuando esa mucosa intestinal se desgasta, se filtra la sangre lo que no debe y se va al torrente sanguíneo. ¿Qué se va? La lechuga que no masticas o la lechuga que comes todos los días, algún virus, algún parásito, ¿sí? Algunas toxinas del shampoo, desodorante, medio ambiente. Entonces todo se va al torrente sanguíneo. Y tu sistema inmune, que está 60% en tu intestino, empieza a decir, hay algo en mi sangre, hay algo que se filtró que no debería. Y empieza a mandar estos soldados al ataque. Tengo que apagar esa inflamación, tengo que apagar eso que está en el torrente sanguíneo, tengo que quitarlo. ¿Y qué hace? Se confunde tu sistema inmune y en vez de atacar la lechuga o el COVID o la bacteria, ataca tu propio cuerpo, que es lo que genera autoinmunidad. Empieza a tener rosácea en la piel, psoriasis, dermatitis, empieza a tener una neblina mental, depresión y ansiedad, empieza a tener una enfermedad autoinmune de la tiroides, empieza a tener artritis. O sea, un sinfín de síntomas y enfermedades que vienen de una inflamación crónica y silenciosa que el cuerpo se está defendiendo, está atacando lo que encuentra, por así decirlo. Y ahí es el origen de las enfermedades. Entonces no es una sola cosa la que nos inflama, es sensibilidad a alimentos que comes todos los días, que ya desarrollaste por saturación, porque yo creo que la papaya es muy buena en la consumo todos los días, ¿no? Y mi cuerpo dice, ya párale, rótame la papaya por frambuesa, pero por piña, pero por... Entonces es importante, uno, remover lo que se filtró a la sangre, virus, parásitos, bacterias, microorganismos, patógenos. Quitar metales pesados de tu cuerpo. Mucha gente es intoxicada con mercurio por el atún y el salmón, por cigarro, por el bait famoso ahora, ¿no? Que no pueden dejar. La contaminación ambiental. Hay gente que come lo mismo diario. Hay que limpiar y sanar ese intestino para que deje de atacar a nuestro cuerpo. Fíjate, nos están haciendo muchas preguntas aquí y sí las vamos a contestar, pero quiero platicar un poquito más y que surjan más preguntas. Evidentemente, antes de que acabemos con el live, vamos a contestar las preguntas que nos están llegando, solo para que sepan quienes nos están acompañando en este momento y que por favor sí hagan sus preguntas aquí para que las respondamos. Y es importante para esto las tres R's. Por eso este libro está basado en el método. Primero voy a remover lo que están preguntando. Yo tengo que primero, antes de tomar las maravillosas suplementos anti-aging, ¿no? Y hormonas. Si tú no limpias ese terreno cochino, si no limpias las hombrices, no puedes cultivar el maíz. Y la fase uno del libro es remover. Vamos a reparar, removiendo relaciones tóxicas, contaminación ambiental, electromagnetismo, todo lo que ha generado un intestino roto e impermeable. Vamos a desintoxicar tu célula, apagar inflamación. Entonces, la fase uno que dura 15 días es remover, ¿correcto? Vamos a reparar. Después de que ya reparé, ya limpié, ahora voy a regenerar. Voy a regenerar la microbiota intestinal, que es mi segundo cerebro, este eje intestino-cerebro que lleva, de alguna forma, dañado tantos años, inflamado. Recuerda que hoy, un pensamiento tóxico modifica las bacterias de tu intestino. No solo la biodiversidad de las bacterias, sino su comportamiento. Entonces, si yo hoy tengo estas bacterias que me ayudan a absorber vitaminas, a producir enzimas y a producir mensajeros para la felicidad, y mi intestino está inflamado, esa microbiota y esas bacterias no van a producir felicidad. Van a producir neurotóxicos que van a llegar hasta el cerebro produciendo más ansiedad, depresión, Alzheimer y muchas enfermedades. Por lo tanto, las enfermedades mentales no empiezan en el cerebro, empiezan en el intestino. Entonces, si yo no reparo, regenero y reseteo todas esas bacterias, no voy a producir ni absorber nada de lo que como y que estoy absorbiendo. Ahora, bueno, me encanta que en el libro hablas de esta relación cerebro-intestino. Y hablas ahorita también de que si el ayuno intermitente, nos han estado preguntando mucha gente. Y eso para mí es un súper tema, porque a cada rato me encuentro con gente que dice, no, yo ahorita ya no puedo cenar o no puedo desayunar, sino hasta las 12 del día porque estoy haciendo ayuno intermitente. Pero cuando les digo, ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Qué beneficios tienes? Algo así, no saben bien. No, pues dicen que es buenísimo. Entonces, creo que ese es uno de los grandes temas de cosas que se ponen de moda, de dietas y tendencias que se ponen de moda. Entonces, me gustaría, Natalie, que nos digas, viene en el libro, pero todo un espacio dedicado a ayuno intermitente, pero aquí aprovechando que estamos en el live, que nos diga, ¿por qué es benéfico el ayuno intermitente? Y si es para todos. Ok. Buenísimas tus preguntas, ¿eh? La verdad es que el ayuno no es una moda, es un estilo de vida que ha sido parte de nuestros ancestros, cuando comían y cazaban, y cuando no cazaban, no comían. Entonces, vivíamos en una cueva, teníamos que, de alguna forma, obtener energía para poder ir de cacería. Entonces, lo que hace el ayuno es eso, es al no darle de comer al cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Produce energía, agarra las bacterias y toxinas y todos los desechos que hemos acumulado a través de los años, los recicla, es como un housekeeping, una ama de casa, limpia esa basura celular, esas células de senesencia, células zombies que se van acumulando por los años, y las recicla para producir energía. Entonces, uno te va a dar más energía a no comer porque el cuerpo va a limpiar tu casa, va a limpiar esa basura y va a obtener energía para ir de cacería. Voy a producir energía para sobrevivir. Lo que no me mata, me fortalece. Ese es el ayuno intermitente. Voy a estresar a mi cuerpo con este ayuno para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, producir energía para poder sobrevivir y comer. Son genes de adversidad, genes de longevidad. Entonces, el ayuno me da energía, limpia la basura, apaga inflamación. Al yo no comer, el cuerpo no está ocupado en la digestión, está ocupado en la reparación, que se llama autofagia. Muy bien, Arturo. Entonces, la autofagia es la autolimpieza. Voy a agarrar toda esa basura que desde que nacemos no dejamos de comer, y voy a limpiar mi cuerpo. Apaga cáncer. Muchas células de cáncer, importantísimo hay estudios. Ayuda a resistencia a insulina y diabetes, importantísimo también, sobre todo en diabetes tipo 2. Ayuda a rejuvenecer tu cuerpo. Y lo que hace la dieta se llama restricción calórica, que es el ayuno. Voy a quitar calorías cada año. Voy a hacer que viva más años. Entonces, los estudios científicos de longevidad es en restricción calórica. Como menos, vivo más años. Así funciona tu ADN, así funcionan tus genes de adversidad, que es un estudio que hicieron en ratas. Les dieron cada año menos calorías y vivieron más años. Entonces, eso es importante. Y además, el ayuno ayuda mucho a la digestión. Modifica tus bacterias de la microbiota. Pero algo muy importante, Ana, la gente no para de comer todo el santo día y tiene la comida fermentándose todo el día en el colon, llena de gases. Cuando limpias con el ayuno, le das chance a que tus bacterias se limpien, a que esas bacterias no se fermenten ni se pudran. Entonces, mejora mucho tu digestión. Pero ahí, fíjate, yo me acuerdo hace no tanto que en la era, hay que comer cinco veces al día. Que porque si no, tu metabolismo se vuelve flojo y como se muere de hambre, resulta que acumulas, o sea, cuando le das de comer al cuerpo, dice, no sé cuándo me van a volver a dar de comer y entonces se agarra de lo que le dieron y se convierte en grasa. Eso se decía hace realmente poco. Yo lo asigo a comer solo hasta que tengas el 80% de saciedad a que hagas ayuno intermitente por una parte y luego la otra es ¿cuánto tiempo es ayuno intermitente? ¿Cuántas horas? Ok, lo ideal es que tengas un periodo de ventana donde comes ocho horas al día y el resto ayunas. Ocho horas como y el resto de catorce a dieciocho horas debo de ayunar para que realmente comien... La gente, nadie sabe hasta ahora los científicos cuándo empieza la autofagia. No hay realmente comprobado que el cuerpo empieza a limpiarse a partir de tal hora pero lo que recomiendan es que mínimo catorce a dieciocho. Las mujeres que están en tema hormonal que todavía no están en menopausia yo no recomiendo más de dieciséis horas. ¿Por qué? Porque esos cambios hormonales y si ayunas mucho puedes afectar tus hormonas y dejar de menstrual afectar tu tiroides. Entonces yo recomiendo catorce a dieciséis en la mujer el hombre sí hasta dieciocho. Yo no recomiendo nunca un ayuno en alguien que esté quemado que tenga una fatiga adrenal que ya esté en un burnout porque el cortisol es la hormona del azúcar y del estrés. Entonces si ya estoy quemado y estreso más a mi cuerpo me puedo sentir mal. Entonces alguien que viene de una fatiga crónica primero regula en su cortisol míranse el cortisol que es la hormona del estrés en sangre o en saliva. Siempre alguien que tenga un tema de tiroides primero arregla tu tiroides regula tu tiroides alguien que tenga una enfermedad tipo una diabetes no controlada sobre todo tipo uno busca un profesional que te acompañe y gente que realmente tuvo un trastorno de conducta alimentaria que tiene un nicho con la comida no lo hagas porque el ayuno se vuelve una excusa. Ah yo estoy ayunando pero lo que quieres no comer porque tiene pánico de comer entonces ojo porque también ahí puede estar disfrazado esto y puedes cazar un trastorno. Entonces si hay que hacerlo con un profesional que estés en equilibrio que tus hormonas estén bien porque ahora también está de moda el OMAD One Meal a Day que también hablo en el libro de esto y si tú vas a comer una vez al día ¿cuántos nutrientes sana puedes meter en una sola comida? No te alcanza también. Entonces depende de tu estilo de vida si eres un maratonista en qué momento de tu vida estás si te quieres embarazar yo creo que es importante cuidar el ayuno no empiecen con 12 horas de la cena al desayuno vean cómo se sienten y a lo mejor empezar a agregar una sola hora Sí, bueno creo que todo esto es bueno uno ir a o sea verlo con un profesional estos temas ¿no? como dices este y y pues paulatinamente no es de pronto me mato de hambre ¿no? Pero tengo tengo todavía tres preguntas que te quiero hacer que me parece que les van a gustar a los que nos están acompañando La primera es que tienes aquí en el libro algo que me pareció buenísimo esta idea bueno esto tú dices hay que depurar y rediseñar nuestro refrigerador y nuestra despensa yo quiero que la gente lea el libro no les vamos a dar todos los tips pero más o menos platícanos ¿de qué se trata esto de depura y rediseña tu refri y tu despensa? Bueno nada más para terminar la gente que esté en menopausia como yo sí puede ayunar 16 horas y ya es mucho más fácil y aquí lo platico entonces el último bocado cuentas a partir del último bocado tus 12 horas de la cena al desayuno de tu último bocado de la cena al desayuno 14 horas ¿qué rompe el ayuno? ok todo menos agua no rompe el ayuno agua mineral no rompe el ayuno vinagre y limón no rompen el ayuno café y té no rompen el ayuno entonces sí rompe el ayuno todos los suplementos en polvo rompen el ayuno sí y las cápsulas no lo rompen pero te pueden dar una gastritis terrible por comer en ayunas y muchas no se absorben porque necesitan comida y grasa para absorción entonces yo diría que solo caldo de hueso tampoco lo rompe yo a veces ceno hoy en la noche mi caldo de hueso y yo llevo desde las 5 o 4 en ayuno y no rompo con limoncito eso es mi cena entonces lo puedes hacer 5 días a la semana pero lo platico en el libro entonces el rediseñar tu dispensa a ver la gente no sabe con qué ollas cocinar con qué utensilios nos pueden proteger de contaminación de metales pesados entonces ahí platico por ejemplo cuando voy a rediseñar qué tengo que tener desde qué tipos de pescados de agua fría debo tener carne a libre pastoreo que no esté alimentado con de alguna forma granos transgénicos entonces es interesante porque rediseñar tu dispensa no solo son los utensilios sino cómo cocinar y doy tips de qué son los tipos de cocción que menos pierden vitaminas yo veo gente que cose no sé una zanahoria en una olla express con así de agua y tira el agua y todos los nutrientes se ponen en el caldo hay que estar el caldo cocinar a fuego muy alto eso yo no lo sabía Natalia a ver eso es súper importante una de las cosas que más intoxica a la membrana celular es calentar tus alimentos a altas temperaturas produce una reacción importante de oxidación y esas esas moléculas que se desprenden de altas temperaturas dañan tu célula y tu membrana como también todo lo ahumado y al carbón ¿entiendes? todos meter tus tacos al carbón también genera esos hidrocarburos que son tóxicos para el cuerpo la comida te tiene que comer a bajas temperaturas cocinarla y al vapor en poco tiempo con cocción a temperatura y al carbón menos es muy tóxico para el cuerpo a bajas con aceite de oliva a bajas temperaturas ¿no? o con aceite de aguacate tratar de por ejemplo usar ollas de acero inoxidable que no tengan aluminio porque el teflón es tóxico y el aluminio es un metal pesado que genera problemas de alzheimer etcétera entonces también hay que saber cómo cocinar pero luego te decía que hay tres preguntas que creo que les van a gustar esa era una la dos ¿café? sí o no porque hay estudios que dicen positivo otros que dicen negativo yo no encuentro ningún no veo consenso ¿tú qué piensas? hay estudios científicos que el café hoy disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 o sea que es muy bueno es un antioxidante sobre todo el café orgánico que no tenga mis pesticidas y hormonas ¿sí? porque muchas veces le ponen al café en estos fertilizantes entonces ni descafeinado que eso es puro químico café orgánico de chapas de Miracruz es buenísimo es un antioxidante pero otra vez yo lo quito en la primera fase del libro justamente porque el café estimula jugos gástricos a mucha gente le da colitis y gastritis porque es un estimulante igual que el alcohol irrita y estimula la producción de ácido el café también puede alterar tus niveles de sueño ¿por qué? porque estimula demasiado tu sistema nervioso entonces en un detox el cuerpo tarda más en sacar un café que una aspirina que un Tylenol entonces el hígado desintoxicar el café es complicado tarda más de 24 horas y hay gente que es lento oxidado lo pobre como yo yo me tomo un café después de la 5 yo no duermo porque mi hígado no lo limpia hay gente que es rápido oxidado es genético ¿no? ¿lo sabes o no? es su genética no lo puedes cambiar entonces yo te diría que el café sí es bueno pero no más de dos tazas al día a ver y la otra pregunta antes de pasar a las que nos están haciendo aquí en el live al público en el libro hablas de tu rutina semanal siento que seguramente a todas partes donde vas te preguntan bueno ¿y tú qué haces? yo sé que cada quien tiene o sea que no puede haber un traje genérico que para cada quien funcionan ciertas cosas pero creo que es padre escucharte a ti pues ¿cuál es tu rutina semanal? bueno ahí puse todos mis secretos además yo fui compartido y todos mis secretos siempre entonces rutina yo trato siempre de levantarme en la mañana y por lo menos agradecer o meditar 20 minutos antes de pararme de la cama todos los días o sea yo sí me levanto pongo mis manos en el corazón y hago un escaneo de mi cuerpo y le digo a mi cuerpo que tengo 33 años aunque tengo 51 y veo mis arterias limpias y hago como un escaneo de tengo mis órganos sanos gracias lo creo y lo siento lo que crees creas y yo creo en que mi cuerpo soy joven y cambio mi edad biológica a través de mi meditación entonces eso es un escaneo y ahí me paro y lo primero que hago es tomar mi agua con vinagre en ayunas siempre a veces tomo limón cuando no hay vinagre pero me gusta más el vinagre porque me ayuda más a la glucosa y me ayuda a la digestión de ahí trato de cambiar mis actividades físicas no me gusta hacer lo mismo me gusta hacer pilates me gusta hacer yoga me gusta hacer cardio ¿por qué? porque yo ya estoy arriba de los 51 años y la mujer pierde hueso por envejecer y sobre todo pierde músculo entonces si no pesas voy perdiendo mi masa muscular y mi masa ósea entonces la mujer necesita pesas igual que el hombre después de los 40 años necesitamos hacer fuerza no puro cardio entonces es importante cambiar y estimular a tu cerebro el cerebro hay que retarlo si yo lo acostumo a hacer pilates diario no hay un reto entonces me gusta retar a mis músculos retar y cambiar todos mis sistemas de músculo de toda la parte de diferentes áreas del cuerpo entonces me gusta tengo un entrenador dos veces por semana pero voy rotando también regresando del ejercicio yo rompo mi ayuno porque yo no ceno entonces ahí lo rompo primero con un smoothie un licuado de proteína voy alternando colágeno o algún licuado ¿no? que tengo yo que yo hago mis propios suplementos tengo mi laboratorio y siempre le pongo a mi licuado vale como 50 mil pesos mi licuado porque le pongo todo chía linaza superfoods baobao macaberry todo ahí lo pongo en mis recetas que tienen en el libro pues sí le echo un chorro de antioxidantes la verdad ¿no? y le pongo kefir que es un probiótico a mi licuado siempre trato de llevarme a mi oficina una lonchera a mí no me a mí eso de que me agarran las prisas si no tengo comida no me sucede soy muy muy planificadora llevo mis nueces mis almendras mis aceitunas llevo una dieta mediterránea pesquetariana como casi puro pescado y marisco no como carne desde los 11 años entonces trato de rotar todos los cereales y los granos diario no me gusta una dieta igual siempre cambio camote o betabel o farro o quinoa frijol lentejas siempre me toca en la comida un grano saludable mucho aguacate mucho aceite de oliva muchos pescados caldo de huesos si como para mi colágeno y me encanta el chocolate amargo entonces me echo de postre un chocolate amargo unas almendras un dátil con almendras y ya no como después de la tarde la verdad es que yo hasta mañana tomo siempre mi agua en un termo que no tiene BPA limpio que no tenga químicos que no tenga plásticos trato de de hacer un equilibrio de lunes a viernes el fin de semana me da igual soy una mujer equilibrada me gusta irme a Valle de Bravo el fin de semana y comer si hay pizza como pizza si hay risotto si hay tequila y vino me gusta el equilibrio me gusta el 80-20 para mi es muy importante la parte social y también es muy importante darle a mi microbiota otros alimentos para no hacer la vaga y floja entonces le meto un poquito de gluten para hacer trabajar mis bacterias de gluten un poquito de lácteo para no volver intolerante al lácteo entonces si trato de este equilibrio que es muy importante tomo muchos suplementos se los voy a enseñar mi caja mágica que está aquí aquí está mi caja de la mañana y voy midiéndome con mis estudios de epigenética y voy viendo que necesita mi cuerpo voy rotando voy escuchando a mi cuerpo si escucho mucho a mi cuerpo la verdad si un día no se me antoja hacer ayuno y cenar ceno me gusta la palabra flexibilidad o me gusta la flexibilidad creo que un secreto que ahí pongo en el libro es que el secreto de la longevidad es la flexibilidad y de la inmortalidad tenemos muchísimas preguntas Natalia habíamos dicho que iba a durar media hora pero yo creo que para contestar algunas de las que nos parece mira aquí nos dice Chris Shimmercraft espero haberlo pronunciado bien dice ¿se pierde músculo al hacer ayuno intermitente? sí sí puedes tener una pérdida de músculo ¿por qué? porque otra vez al no estar dándole carbohidratos como fuente de glucosa tu cuerpo tu cuerpo puede de alguna forma al no tener carbohidratos utilizar tu músculo como fuente de energía entonces ojo por eso es tan importante tu dieta con que rompes el ayuno tiene que haber suficiente proteína en tus 8 horas en tu periodo de ventana que si voy a comer esas 8 horas tiene que haber una buena fuente de proteína en tu dieta también carbohidratos mucha gente le tiene miedo a los carbohidratos si no como carbohidratos el cuerpo no tiene glucosa entonces ¿qué hace? se come el músculo también el tipo de ejercicio que haces ahora también hay estudios que el ayuno estimula la hormona de crecimiento entonces mucha gente cuando hace ayuno estimula más la hormona de crecimiento y tampoco pierde músculo entonces tenemos que ver ¿cómo están tus hormonas? es una pregunta muy complicada porque si yo estoy baja de testosterona pues voy a perder músculo aunque no haga ayuno ¿no? si yo no hago pesas y hago puro cardio pues voy a perder músculo aunque no haga ayuno entonces yo creo que es un equilibrio de ver tus hormonas el tipo de ejercicio que haces que comes en ese periodo de ventana entonces son muchas que edad tienes si lo vamos a guardar este live y si lo vamos a guardar y además lo voy a subir a The Benefit Method que es la plataforma que lancé apenas el 8 de febrero contigo Nathalie como entonces bueno eso para contestar otras de las preguntas y este dice tengo un tipo nos dice Covarrubias 181 que además comentó que él es del norte y que come mucha carne entonces dice ya me amolé pero dice tengo un tipo de artritis debo de tener un zoológico en mi intestino yo también ¿qué piensas? No creo que él tiene que comenzar te voy a dar un tip a la gente que come carne que cuando tiran carne le echen aceite de oliva en crudo entonces si está tu pedazo de carne échale agrégale aceite de oliva en crudo así para que ayudes a liberar la grasa saturada de la carne en mi libro hablo del capítulo de la carne y todos los si vas a comer carne te pongo ahí 10 tips para que escojas carne de buena calidad si vas a comer ¿qué hacer? ahí viene en el libro entonces echa aceite de oliva en crudo a la carne y trata de balancearlo con mucho pescado y omegas en tu dieta es muy importante más sardinas anchoas pescados ricos en omega 3 mucho aguacate aceitunas palmitos para balancear la carne roja es importante también checar tu ácido úrico que mucha gente que toma mucha carne le pasa y tratar de no freír las temperaturas que también es importante y si tienes artritis yo te diría que tienes que hacer mi programa de tu fase 1 y 2 por lo menos 3 meses para que apagues la inflamación porque en tu caso la artritis es una enfermedad autoinmune que está atacando de alguna forma este tejido entonces hay que quitar los alimentos se llaman night shadows o lanáceas que es pimiento papa jitomate que ahí en el libro hablo de eso también que son los alimentos ¿qué opinas de la air fryer? que yo si veo en todas partes muchas recetas muchos anuncios de esto cuando estábamos hablando de cocinar a altas temperaturas ¿qué piensas? mira no sabemos los estudios científicos de meter un alimento a una temperatura tan alta en tan poco tiempo que pasa con su estructura molecular y que nutrientes se pierden la verdad no sabemos nadie sabe entonces yo creo que la uses pero yo la uso poco yo me gusta hacer mi comida al vapor en el hoy express para que se concentren los nutrientes a bajas temperaturas zancocharlo con aceite de oliva y aguacate que es la dieta mediterránea que cocinan en España ¿no? y en Europa pero hay cosas que son muy buenas para la air fryer las papas fritas pues hace unas papas ahí de camote ¿no? en vez de freírlas a altas temperaturas unas alitas de pollo entonces hay que usar el equilibrio del air fryer a ver bueno hay muchos que nos mandan saludos de California de Ecuador este pero deja de ver aquí alguna pregunta porque también hay muchos comentarios bueno preguntan otra vez ¿cómo se llama el libro? si quieres lo podemos recordar para si hay varios este es el método de las tres R's repara regenera y resetea tu cuerpo se puede comprar pues en Amazon en Mercado Libre en Rua Gandhi tiendavienesta.com también ahí lo pueden subir el salmón y el atún yo no lo recomiendo mucho porque tiene mucho mercurio es un pescado es un pez tan grasoso tan fishy y vive tantos años en el mar que se traga todos los hidrocarburos de China entonces si vas a comer salmón o atún que sea salvaje que diga wild salmón salvaje de Noruega y cambiar más por robalo guachinango truchas sardinas que son pequeños pescados que no se contaminan porque se mueren ahora con todo esto que nos dices Natali la gran duda es tenemos que ser millonarios para poder para que nos alcance lograr el bienestar de las tres R's yo creo que es un mito comer sano no es comer caro no sale más caro ir a los tacos muchas veces y comer en la calle que hacerte un jugo verde en tu casa con espinacas apio pepino limón jengibre que es un antiinflamatorio comerte unas sardinas aunque sean enlatadas es un excelente alimento para el cerebro comerte unas nueces o semillas de girasol es mucho más barato ¿no? que comer algo que viene como frito y empanizado y capeado y procesado el tema es en qué vas a invertir tu dinero en enfermedades y medicamentos o en la prevención y tu salud es más caro también relativamente lo que hoy se gasta la gente en la diabetes y en otras enfermedades no hay límite entonces yo creo que la prevención y acuérdate algo interesante nuestros genes no determinan nuestra salud si tú tienes una genética donde heredaste ciertos genes de diabetes de cáncer de Alzheimer el 95% tiene que ver con tu estilo de vida nosotros podemos modificar esos genes en la expresión de ellos y silenciarlos y ponerlos en modo reparación en vez de activarlos expresando enfermedades como cáncer y diabetes entonces nuestra responsabilidad apagar esos genes ¿cómo? con nuestro estilo de vida ¿cómo duermo? ¿qué meto a mi boca? ¿cómo me muevo? estos antioxidantes que lo doy a mi cuerpo ¿cómo medito? ¿cómo me quiero? ¿cómo me hablo a mí mismo? todos esos factores van a modificar la expresión y es nuestro destino cambiarlos para eso venimos para vivir más años con calidad y ahí es donde la epigenética o el estilo de vida tiene un peso más importante que los genes ¿que si el monk fruit inflama? no tanto la stevia como el azúcar del monje o monk fruit son azúcares naturales son los que menos son endulcorantes que modifican la microbiota y las bacterias por ejemplo el esplenda o el el azesulfame todos esos esos endulcorantes sintéticos pueden modificar tus bacterias en cambio tanto la stevia como el monk fruit no tienen efectos secundarios para concluir Natalie yo quería que nos dejaras con un comentario positivo a propósito de todo así tú en tu libro dices repara regenera y resetea tu cuerpo y mente para lograr el bienestar integral si tuvieras que dar un solo tip que sea este al alcance de todos ¿cuál sería para lograr este bienestar? yo diría que el sueño que meterte a la cama es el más alto pilar anti edad y anti enfermedad tu sistema inmune se repara de noche tu sistema inmune necesita que le des una pausa y que descanses meterte a la cama y apagar tu celular y tu wifi agarrar un aceitito de lavanda hacer una meditación poner a tu cerebro en modo descanso decirle a tu cuerpo que estás a salvo y tranquilo y que es tu hora de reparar y dormir 7 a 8 horas profundas son de vital importancia y es algo que es gratis y que todos lo podemos hacer darle importancia a la higiene de su vida muchísimas gracias por este live aquí está el método de las 3 R que es de Editorial Grijalvo Vital para que lo puedan comprar y vamos a guardar como les decía este live en mi cuenta en la cuenta de The Benefit Method no sé si en la tuya o en la de Bienestar Natalie en la tuya para que te sigan a ti con el Benefit Method que estoy muy orgullosa de este proyecto que acabas de lanzar y que la verdad yo creo que la gente tiene que conocer todo este canal de YouTube donde vas a encontrar bueno que Ana Paula es una excelente como acaban de ver entrevistadora reportera que hace las mejores preguntas y siempre tienes un interés por la salud mente-cuerpo que eso es algo importante y que ahora ya pues que se metan a conocer todos tus maravillosas entrevistas ¿no? y todo lo que hoy propones en esto porque es una misión lo que estás haciendo es dar información de una forma gratis de diferentes ¿no? especialidades de la salud de la salud de la salud Natalie muchísimas gracias a todos los que se conectaron aquí con nosotros y nos acompañaron esta noche gracias a todos bonita noche Ana mil gracias por este espacio y te mando un beso que bueno que sí leíste mi libro sí me encanta si eres buena lectora un beso bye gracias 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 Gracias.